Bueno, es realmente lamentable escuchar cada una de las historias que trae acá la gente, sobre todo jubilados, con problemas de salud, con facturas realmente inalcanzables, porque son altas, altísimas, con gente que recién está conectándose a la red y les cobran realmente altos costos por colocar nuevamente la luz en sus viviendas. O sea, hay múltiples problemas, gente enferma que vino a la audiencia y fue maltratada. Ustedes pudieron observar que no había asientos afuera. Nosotros el día anterior, como Foro Ambiental, solicitamos una pantalla gigante y solicitamos audio para que podamos de alguna manera escuchar la audiencia de manera, debemos tener la misma igualdad que los vecinos que estaban adentro del Consejo Deliberante. No fue escuchado esto, así que presentamos un pedido de anulación de esta audiencia para que se realice nuevamente cómo corresponde y se respeten todos los artículos que lo único que hacen es plantear una participación igualitaria para toda la sociedad. La gente, por favor, nos ayude y que vengan, porque el 23 se vuelven a firmar, me estaban comentando recién, otro aumento. Así que, bueno, por favor, que vengan. Es lo único que... No se han preparado, por lo menos gran parte de la población para recibir un nuevo aumento. Así lo han expresado en la calle el otro día. No, no, imposible. Ya no aumentaron el 90% ahora. ¿Cuánto más nos quieren aumentar? Y ahora el día 23 dice otra vez que los concejales, por favor, que fueron votados por nosotros ellos, que nos ayuden a este problema que hay.